A finales de la década de 1980, el ejército peruano había llegado a una conclusión. Estaba perdiendo la guerra contra la subversión. Los atentados terroristas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, también conocido bajo las siglas MRTA, tenían asediadas a diferentes regiones del Perú, incursionando incluso en la capital. El atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando heridos. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. En el lugar, elementos terroristas han colocado un coche bomba, ocasionando daños materiales de consideración. La impresionante capacidad de Sendero Luminoso y el MRTA para sembrar terror y llevar a cabo atentados de alto impacto contra la población civil había llevado al ejército peruano a replantearse su estrategia. Dejando de lado operativos convencionales, como los enfrentamientos directos contra las facciones de los grupos subversivos, decidieron enfocarse en llevar a cabo labores de inteligencia, infiltraciones, interceptaciones de comunicaciones y operaciones enfocadas en dar de baja a los líderes terroristas. Simultáneamente, el atribulado contexto por el que pasaba el Perú se convirtió en el caldo de cultivo ideal para que surgiera una nueva figura en el espectro de la política nacional. El presidente Fujimori prestó juramento como el presidente número 107, elegido por el 56.58% de los votos emitidos, el mayor porcentaje recibido por presidente alguno en los 169 años de vida republicana en el Perú. Caracterizado por un discurso de mano dura frente a la corrupción y los grupos subversivos, en 1990, Alberto Fujimori sucedió en la presidencia a un saliente Alan García, sumido en la impopularidad, a quien gran parte de la población peruana le achacaba haber sido incapaz de controlar a los insurgentes. Tras asumir el poder el 28 de julio de 1990, Fujimori empezó a tomar medidas para hacer frente a las acciones de los grupos terroristas. Al mes siguiente, declaró el estado de emergencia y aumentó el pie de fuerza en 11 de las principales provincias del país, incluyendo a Lima. Sin embargo, esto no impidió que Sendero Luminoso y el MRTA siguieran asestando golpes al orden público. El 22 de septiembre de 1990, por ejemplo, un grupo de senderistas asesinó en Lima al exministro del Trabajo, Orestes Rodríguez. 1991 estuvo marcado por la intensificación del uso de la violencia en ambos bandos. Mientras que, por una parte, el gobierno armaba escuadrones paramilitares, que dejaban a su paso múltiples ejecuciones extrajudiciales sin esclarecer, también promulgaba 79 decretos legislativos en materia de seguridad nacional y contrasupersión. Esto fue tan solo un adelanto de lo que le esperaba al Perú el año siguiente. En este año, además, se dieron los primeros encontronazos entre Fujimori y el Congreso, en donde su partido político no ostentaba las mayorías. Tras haberle permitido expedir decretos con fuerza de ley durante más de un año para agilizar reformas económicas, a finales de 1991 ya había culminado la luna de miel entre los dos poderes y el Congreso no le prorrogó a Fujimori la facultad de legislar por decreto. Además, las bancadas de oposición empezaron a hacerle una rigurosa veeduría a las medidas que tomaba en materia de seguridad. Fue en ese contexto que el 5 de abril de 1992, respaldado por las fuerzas militares y algunos miembros de la policía, Alberto Fujimori promulgó un decreto con el cual disolvió el Congreso y clausuró a algunas entidades, como el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República. Con esto, atentó contra el gobierno que él mismo dirigía. Este hecho, que fue catalogado por la comunidad internacional como un autogolpe de Estado, propició un remesón total en la estructura estatal. Hombres del Ejército se apostaron a las entradas del Congreso y las Cortes, impidiendo el ingreso de los funcionarios a sus recintos. En la noche, una alocución de Alberto Fujimori dejó claro de qué se trataba todo el alboroto que se había vivido ese día. El Perú no puede continuar debilitándose por obra del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción. Tenemos que robustecerlo por la vía de una modificación radical de las estructuras del país. Con estas palabras, oficializó la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y la reestructuración de la Contraloría General. Con el Congreso disuelto, Fujimori pudo realizar profundas transformaciones en la estructura del Estado a través de decretos con fuerza de ley. En la práctica, esto representó el fin del equilibrio de poderes en el Perú y el punto de inicio de un Estado diseñado a la medida de Alberto Fujimori. Este poder absoluto que se adjudicó Fujimori no solo arreciaría la lucha de las fuerzas del Estado en contra de los grupos subversivos, sino que también conllevaría consecuencias fatales para personas inocentes, como las protagonistas de las historias que les presentaremos hoy. ¿De qué manera la lucha del Ejército contra el terrorismo en el Perú terminaría impactando vidas inocentes? ¿Cómo se viven los efectos de esta época oscura tres décadas más tarde? Yo soy Alejandra Lopera y les doy la bienvenida a Ausencias Forzadas, un podcast de la Comisión Internacional de Juristas acerca de historias de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en América Latina. La ciudad de Huancayo era un fiel retrato de la caótica situación de orden público en la que se encontraba el Perú en 1992. Allí tenían incidencia Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Su presencia, sin embargo, no era una novedad de la época. Para entonces, los insurgentes llevaban cerca de una década circulando entre la población civil de la zona. Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal, que ha registrado en múltiples publicaciones la incidencia que tuvo el conflicto en Huancayo, nos explica su contexto. Hacia mediados de los años 80, como parte del desarrollo de la estrategia de Sendero Luminoso y también del movimiento revolucionario Tupac Amaru, se termina convirtiendo en un foco de una disputa política y armada de los dos grupos subversivos en ese momento actuando. Huancayo es la capital del distrito de Junín y se ubica en todo el centro del Valle del Mantaro, a 300 kilómetros de Lima. Tanto por su vocación agrícola como por su localización estratégica, es considerado un corredor de fundamental importancia para el centro del país. Como consecuencia de que Sendero Luminoso también ha definido la zona del Valle del Mantaro y de Junín como una zona estratégica, lo cual genera una mayor presencia política, militar de Sendero Luminoso, es que se toma una decisión hacia el año 88-89 de instalar en la región de Junín y específicamente en la ciudad de Huancayo un llamado Comando Político Militar. El Comando Político Militar es una figura casi tan peculiar como su nombre. Como lo explica el abogado Rivera, es una suerte de organismo propio de un estado de excepción que empezó a utilizarse en el Perú desde finales de los 80, pero que ganó aún más fuerza con el gobierno de facto instalado tras el autogolpe de estado de Fujimori. Básicamente, este comando representaba la máxima autoridad estatal del lugar en donde se estableciera, prevaleciendo incluso sobre un mandatario elegido por voto popular. Con la tarea de restablecer el orden y erradicar a la insurgencia de Huancayo a como diera lugar, el Comando Político Militar empezó a implementar meticulosamente la estrategia contenida en un nuevo manual del Ejército, un documento polémico que marcaba la hoja de ruta en la lucha contra la subversión. El cuarto capítulo de este manual, titulado Guerra no convencional contra subversión, establecía Considerando que esta es una guerra de inteligencia en un 80% y de operaciones en un 20%, se deben realizar las siguientes acciones en los campos de inteligencia y operaciones. Punto 7. Desarrollo de tácticas contra subversivas. Apéndice C. Efectuar patrullajes agresivos y dinámicos para Búsqueda o verificación de informaciones empleando, en lo posible para el efecto, vestimenta de civil de la zona con la colaboración de los comités de autodefensa. Con esta instrucción contenida en el manual, además de reconocer la existencia de grupos paramilitares bajo la figura de autodefensas, se estaba abriendo la posibilidad a que el Ejército hurgaran las vidas privadas de las personas sin que éstas fueran conscientes de que estaban siendo objeto de una vigilancia encubierta. Uno de los blancos centrales de la estrategia contra subversiva que el Ejército desplegó en Huancayo fue la comunidad universitaria. El primer jefe político militar, el general Manuel Delgado Rojas, señaló de que cuando él llega en enero del año 89, su principal objetivo era la Universidad Nacional del Centro. Que el Ejército decidiera intervenir un centro universitario no era una medida exclusiva que se tomó en Huancayo. Desde el inicio del conflicto interno peruano, las universidades jugaron un papel relevante y se convirtieron en un blanco de la represión estatal. Los campus fueron estigmatizados y violentados, ya que se consideraban un espacio estratégico para la difusión de la ideología de los grupos guerrilleros como Sendero Luminoso y el MRTA. De acuerdo con Carlos Rivera, en el caso de la Universidad Nacional del Centro, esta institución se había convertido en una importante bastión para los grupos de la insurgencia. De allí la importancia para el comando político militar en Huancayo de hacerse con el control de la institución. Hay una imperiosa necesidad, tanto para Sendero, que venía de una experiencia universitaria en el departamento de Ocucho, muy importante, pero también para la MRTA por controlar la universidad. Y controlarla en el sentido de hacerse de los gremios universitarios, de los gremios docentes, hacerse de las instancias de gobierno de la universidad. Eso genera un ámbito y un escenario casi de una guerra al interior de la universidad. Desde 1989, el Comando Político Militar irrumpió sin miramientos en la Universidad Nacional del Centro. En medio del comedor universitario instaló una base militar que se dedicó a levantar un censo de la población estudiantil y a realizar frecuentes controles de verificación de identidad. Ver a un grupo de militares en medio del lugar en donde los estudiantes se reunían a almorzar se convirtió en una imagen cotidiana. Mientras tanto, puertas afuera del campus, oficiales encubiertos, se dedicaban a labores de inteligencia. Fue en ese contexto enrarecido que un día de inicios de octubre de 1992, un par de hombres de porte militar, vestidos de civil, llegaron a la casa de un señor campesino de 41 años llamado Armengol Vilches. La situación sociopolítica estaba muy fuerte acá en el centro del Perú. Entonces, se ha notado en presencias de militares disfrazados de civil en el distrito donde yo vivía, preguntando por el que habla, preguntando por mis hijos y algunos más, pero tenían porte militar. En ese momento, él no le dio mayor importancia a las averiguaciones. Sin embargo, a los pocos días se presentó un hecho que de a poco despertó su suspicacia. Un 18 de octubre sale mi hija de la casa después del desayuno. Fue un día viernes, rumbo a la universidad. No regresó, no regresó de la universidad. Pensando yo, no le tomaba mucha importancia ese no regreso, porque pensé que tenía a su enamorado, puede haber salido, pero yo estaba incómodo, por lo que no me había dicho nada. La hija de la que habla Armengol es Janet Marilu Vilches Gutarra, la mayor de los cuatro. En esa época tenía 21 años y cursaba el segundo año de estudios en la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Centro. Una niña que daba su corazón, su alma, por apoyar a la gente que necesita. A veces me incomodaba. Yo traía para que coman mis hijos las cosechas, por ejemplo, en maíz choclo del campo, que se come como fruta. Yo traía los mejores para que coma a mi hijo. Todos los días vinían a tocar la puerta pidiendo algo. Mi hija prefería dar a ellos antes de que se queden en casa. Esa nobleza a mí me enseñó mucho. Decidido a encontrar a su hija Janet Marilu y con una profunda desconfianza en las autoridades que días atrás rondaban su casa haciendo averiguaciones, Armengol encabezó su propio operativo de búsqueda. Él trabajaba como presidente de un sindicato campesino de Huancayo adscrito al Ministerio de Agricultura. Al día siguiente, tras llegar a la reunión del sindicato, les pidió a todos sus compañeros que se dieran a la tarea de dar con el paradero de su hija. Luego de dos días de minuciosos barridos en el casco urbano de Huancayo y sus vías aledañas, esa búsqueda dio resultados. El día 21 del mismo mes, un compañero de trabajo, que también usaba motocicleta de servicio en una zona agrícola, avistó a una chica con el vestido que había salido y me avisó a mí. La imagen con la que se encontró el compañero de Armengol era tétrica. Alrededor del cuerpo de la mujer inerte se encontraban dos perros que intentaban devorar sus entrañas. La policía de Sicaya, un distrito situado a media hora del centro de Huancayo, se encargó de recoger los restos de la mujer y transportarlos a la morgue. En la morgue, yo fui a reconocerlo donde es ella. Cuando lo ubico ya en la morgue, lo han amordazado con cordón eléctrico, lo que le han disparado, lo han quemado, los senos, me han torturado. Había una masacre. Al día siguiente, en medio de la conmoción de haber encontrado a su hija en tal estado y organizando como bien podía sus honras fúnebres, en la casa de los Vilches se escuchó un llamado a la puerta. Han venido los policías a mi casa a notificarnos que no denunciáramos el hecho, porque de lo contrario nos iba a pasar lo que pasó a mi hija. Entonces con ese temor yo ya no dormía en mi casa, dormía en varios sitios, igual que a mi esposa. Hasta que pase, lo digo. Mientras que la búsqueda de Armengol terminaba sin permitirle hacer su duelo ni acceder a la verdad, otro viacrucis recién comenzaba para otra familia. Días atrás, Norma Tenicela Tello había tenido que dejar su trabajo en Lima y regresar de urgencia a su natal Huancayo. En ese momento su hermana menor llamada Cori llevaba dos semanas desaparecida. Cori tenía 32 años de edad y también estudiaba en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ella estudiaba ingeniería química y ya estaba terminando, prácticamente había terminado la carrera. Su hermana Norma recuerda que en ese entonces los días de Cori eran tranquilos. Transcurrían entre el cumplimiento de trámites para oficializar su titulación y las ventas de productos de belleza que comercializaba para obtener ingresos antes de empezar a ejercer su profesión. Mi mamá me comentó, porque ella estaba en Lima, es que ese día ella había salido normalmente en la mañana, que la tarde anoche no regresaba, ¿no? Y se preocuparon y fueron a buscarla todo y no había por ningún lado, la llamaban por teléfono, no contestaban. Esto ocurrió el 2 de octubre de 1992, era viernes. En medio de sus averiguaciones recorriendo las calles de Huancayo, la familia de Cori Tenicela dio con un indicio de dónde podría encontrarse. Unos pobladores vecinos de la universidad les informaron que había sido detenida por una tropa de militares, quienes la habían montado en una camioneta. Según ellos, el pretexto bajo el que se la llevaron era que no portaba su documento de identidad. Aunque se dirigieron de inmediato al comando a preguntar por ella, los militares les informaron que no tenían registro alguno de su ingreso. A partir de ahí, iniciaría una fase de la búsqueda de Cori Tenicela Tello, en la que las nuevas pistas de su paradero cada vez se hacían más escasas. Desde entonces, Norma y su madre adoptaron una rutina que repetían día tras día, sosteniendo una foto de Cori y recorrían las calles de Huancayo preguntándoles a los pobladores si la habían visto. En esa peregrinación dolorosa, siempre terminaban en la morgue. Allí repetían la misma pregunta añadiendo datos sumarios como su edad y estatura aproximada. A finales de octubre, cuando ya se habían acostumbrado al no la he visto como respuesta, volvieron a la morgue a preguntar por ella, pero esta vez fue distinto. Había una señorita que reunía casi las mismas características de mi hermana, ¿no? Con una fortaleza que hoy no comprende de dónde sacó, Norma se ofreció a reconocer un cuerpo que aparentemente era el de su hermana. Los nervios se habían apoderado de su madre. Se encontraba en shock. Aunque había indicios para pensar que la búsqueda había llegado a su fin, la falta de un característico lunar le hizo saber a Norma que el cadáver que le presentaron no era el de Cori. Además, minutos después, otra mujer que buscaba a su hija desaparecida encontró en ese cuerpo el fin de su incertidumbre. Yo le he reconocido, le dijo la señora. Es mi hija que estudiaba también en la universidad. Y sí, pues, no era mi hermana. Habían jóvenes, ¿no? Jóvenes, la mayoría estudiantes, ¿no? Y algunos, por temor, a veces no denunciaron, ¿no? Los casos de Cori y Janet Marilú no fueron hechos aislados, sino que se inscriben dentro de un patrón mucho más extendido. De acuerdo con cifras oficiales, entre 1989 y 1993 se registraron más de un centenar de denuncias por la desaparición de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Si se amplía aún más el margen, se encontrará que un total de 21.918 personas fueron reportadas como desaparecidas en todo el Perú desde 1980 hasta el año 2000. Esto de acuerdo con lo reportado por el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En el caso de Cori Tenicela Tello, su desaparición fue denunciada formalmente el 14 de octubre de 1992. Hicimos las denuncias respectivas, pero no tuvimos ningún logro. La búsqueda prácticamente ha sido de varios meses, pero sin ningún resultado. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Ante la falta de confianza en las autoridades, Armengol y Norma lideraron dos procesos de búsqueda en los que ellos mismos asumieron la responsabilidad de encontrar a sus seres queridos. Aunque se encontraron con resultados diferentes, a ambos los unía la impunidad y la falta de verdad. Carlos Rivera Paz, quien nos ha ayudado a comprender el contexto del conflicto en Huancayo en la década de los 90, desempeña un rol fundamental en este caso. Él hace parte del Instituto de Defensa Legal y es el abogado que representa a Armengol, Norma y más familiares de estudiantes que fueron desaparecidos o asesinados en las décadas de 1980 y 1990. Patrocinamos causas de violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y como consecuencia de ello es que hace ya casi unos entre 15 y 18 años estamos patrocinando el caso de los familiares, de los desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro. La segunda mitad de la década de los 90 no representó avances significativos en el esclarecimiento del asesinato de Janet Marilu Wilches ni en la desaparición forzada de Cori Tenicela Tello. Como lo explica el abogado Rivera, no fue sino hasta el año 2000, tras la caída de Fujimori y el regreso de la democracia al Perú, que se reactivaron las investigaciones de estos dos y los demás casos de la Universidad Nacional del Centro. Uno de los factores clave al momento de retomar las pesquisas fue establecer la sistematicidad que atravesaba las desapariciones forzadas de los estudiantes y líderes universitarios. Esto significó entender casos como los de Janet Marilu y Cori como parte de un mismo entramado estratégicamente planeado por las fuerzas del orden y no como eventos aislados que ocurrieron espontáneamente. Para Rivera, uno de los principales elementos que permite identificar este patrón son los cambios en la dirección del Comando Político-Militar de Huancayo. Aunque estuvo encabezado por cuatro generales diferentes entre 1989 y 1994, la ocurrencia de desapariciones forzadas y asesinatos de estudiantes universitarios se mantuvo en todo este periodo. El 91 se va Delgado Rojas, viene Luis Pérez de Ocumet, otro general del ejército, y en buena cuenta en realidad no hay un cambio de estrategia en términos de lo que el ejército está haciendo para enfrentar la subversión. Pérez de Ocumet profundiza esta estrategia, sigue desarrollando detenciones, secuestros, desapariciones y eventualmente también ejecuciones extrajudiciales. Pérez de Ocumet termina el año 91. En enero del 92 hay otro general del ejército de apellido Rodríguez y Rodríguez sigue haciendo lo mismo durante todo el año 92. Y luego viene otro general el año 93 y en buena cuenta se sigue haciendo lo mismo. Habiendo claridad de que se trataba de un ataque sistemático, en 2013 se presentó uno de los principales avances en las investigaciones de la Universidad Nacional del Centro. El informe final de la CVR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, estableció que las acciones del ejército en Huancayo eran producto de un modus operandi premeditado. Creo que el aporte de la Comisión de la Verdad respecto del caso de la Universidad Nacional del Centro es eso, decir, oye, miren, este caso es un crimen de lesa humanidad, como pocos de los que ha mostrado la CVR. Este informe fue uno de los principales antecedentes que permitieron que en 2004 la Fiscalía Provincial Penal de Huancayo abriera una investigación preliminar en la que acumuló aproximadamente 80 casos de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro desaparecidos entre 1989 y 1993. A partir de este antecedente, en el año 2005 se desarchivaron decenas de denuncias que habían quedado olvidadas en la década anterior ante la falta de indicios y la falta de voluntad para investigar y castigar a los responsables. Tras el desarchivo, el Ministerio Público en Huancayo empezó a investigar lo ocurrido en la Universidad Nacional del Centro como un macrocaso. Es decir, reconoció que las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de integrantes de la comunidad universitaria no eran hechos aislados, sino que debían estudiarse e investigarse en su conjunto y considerando el contexto en el que se cometieron los hechos. Sin embargo, esto no significó que Norma Tenicela Tello, Armengol Vilches y cientos de familiares que esperaban tener respuestas por las desapariciones y ejecuciones de sus seres queridos las recibieran con la celeridad que esperaban. Y mientras tanto, el megacaso continuaba en un largo periodo de investigación que solamente se terminaría como que rompiendo y pasando una siguiente etapa, el año 2009, cuando el Ministerio Público decide ya, habiendo recolectado todas las evidencias posibles, decide presentar una denuncia ante el Poder Judicial, pero ya como un hecho global en el que había varias decenas de casos. Si bien el abogado Rivera y el equipo del Instituto de Defensa Legal mantenían a los familiares de las víctimas actualizados del lento avance de las investigaciones, esto no impedía que ellos, en medio de su dolor, buscaran caminos alternativos para obtener la verdad tras pasar prácticamente dos décadas en la incertidumbre. En múltiples ocasiones, esa búsqueda de justicia representó un escenario más para la revictimización. Así recuerda Norma Tenicela Tello, un caso que sufrió hace más de 10 años en la sede del Registro Único de Víctimas, que fue creado en el 2000 para reconocer y garantizar a las víctimas del conflicto su derecho a la reparación. Yo me acerqué indicando que era un familiar de una víctima y que su nombre está, y me empezaron a decir ¿y usted qué es? ¿en qué trabaja? etc. ¿no? Y yo le dije, disculpe, ¿qué tiene que ver eso? Le dije, yo soy familia de una desaparecida. Incluso con el desdén con el que la recibieron los funcionarios del registro, Norma no dio crédito a la respuesta que le dieron a sus averiguaciones por el caso de su hermana Cori. No, me dice, estamos investigando, porque así como el de su hermana, hay muchos casos, así, textualmente me dijeron, hay muchos casos que estamos tratando de averiguar si ellos han estado comprometidos con el terrorismo. Atónita por recibir estos comentarios de un par de abogados pertenecientes a una institución que debía velar por los derechos de los familiares de las víctimas, Norma solicitó la presencia de un superior para hacer saber su inconformidad, pero la persona que llegó empeoró la situación. Norma denunció este hecho ante la Defensoría del Pueblo. Días más tarde recibió una nota escueta en la que se le ofrecía disculpas por las palabras de los funcionarios y se le indicaba que el caso de su hermana Cori seguía siendo investigado, por lo que todavía no podían brindar la información concluyente. Uno de los principales problemas a los que se han enfrentado los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en el Perú es un sistema judicial abarrotado de casos y con instancias de investigación que en ocasiones resultan repetitivas y no aportan nueva información. El año 2010 se inicia el proceso penal propiamente y desde el 2010 hasta el año 2015 se desarrolló lo que en el modelo procesal penal antiguo se denominaba como etapa de instrucción, es decir, el juez penal investigando, básicamente repitiendo lo que había hecho el Ministerio Público. Estos extensos periodos entre una fase procesal y otra explican en gran parte una de las principales dificultades a las que se ha enfrentado el caso, y es que aunque el Ministerio Público reabrió cientos de expedientes con denuncias realizadas hasta dos décadas atrás, la Fiscalía Provincial de Huancayo mantuvo la carga procesal de las investigaciones de casos comunes, es decir, debía conciliar el estudio de delitos ocurridos hace una veintena de años con todo el flujo de trabajo a nivel criminal que se genera día a día en la región. La ausencia de un cuerpo investigador de dedicación exclusiva al análisis de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de la Universidad Nacional del Centro hizo que el proceso fuera tan lento que muchas veces los familiares lo percibían como completamente estancado. Esta se convertiría en una de las múltiples razones por las que entre 1992 y 2003 se presentaran peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre presuntas desapariciones de estudiantes de diferentes universidades en el Perú, incluida la de Coriten y Celatello de la Universidad Nacional del Centro. Al analizar estos casos, la CIDH constató que los hechos habían tenido lugar en un contexto en el que las desapariciones forzadas eran una práctica generalizada y sistemática del Estado en su lucha antiterrorista. Asimismo, la CIDH pudo comprobar que las investigaciones penales no habían avanzado y que las acciones desplegadas a nivel local para encontrar a las personas desaparecidas eran insuficientes. Como el Estado peruano no tomó acciones efectivas para solucionar esta situación, en 2016 la Comisión decidió llevarlo a juicio ante la Corte Interamericana. Esto marcaría una nueva luz de esperanza para los familiares que ya llevaban más de 20 años a la espera de conocer la verdad. Frente a los múltiples casos que habían sido denunciados entre el año 92, 93, 94 inclusive, la Comisión Interamericana decide sacar tres casos, acumularlos y presentar un caso de carácter conjunto ante la Corte Interamericana, justamente dando cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la región del Mantaro y especialmente la Universidad Nacional del Centro. Entre los casos que finalmente fueron acumulados y llevados a juicio ante la Corte Interamericana, no figuró el de Janet Marilu Vilches, pero sí el de Cori Tenicela Tello. Junto a su desaparición forzada, también se estudiaron las de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Néstor Rojas Medina y Santiago Antezana Cueto, ocurridas en diferentes zonas del Perú entre 1984 y 1992. En 2018, la Corte Interamericana realizó la audiencia pública del caso. Muy buenos días a todas y todos. Se abre esta audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas, en el caso Terrones Silva y otros versus Perú. El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de tres presuntas víctimas propuestas por sus representantes y un testigo propuesto por el Estado. En términos generales, la defensa del Estado peruano se centró en alegar la improcedencia de la intervención de la Corte. Esto porque, según ellos, hasta la fecha no se habían agotado todos los recursos de la justicia nacional para esclarecer los casos denunciados, e incluso había investigaciones internas en curso por esos hechos. Por su parte, la representación de las víctimas enfatizó en que el paso de 20 y hasta 30 años sin llegar a la verdad ni a la condena de los responsables de las desapariciones era en sí mismo un factor de revictimización que requería la mediación de la Corte. Otro hecho que da cuenta del prácticamente nulo avance que han tenido los procesos en la justicia local es la bajísima cantidad de sentencias respecto al alto número de casos de desapariciones. Con corte a 2020, por las 21.918 desapariciones forzadas reportadas en el marco del conflicto interno, la justicia peruana apenas había emitido 47 sentencias, por lo que la amplia mayoría de los casos se mantiene en la impunidad. Creo que no es correcto que en un país tengas que esperar tres décadas para llevar a juicio un crimen horrendo como una desaparición forzada o como una ejecución extrajudicial. No es posible que eso ocurra, pero ocurrido. Y me parece que ese es el primer gran problema y la primera gran dificultad. Un sistema de justicia pasmado, un sistema de justicia abdicante de su autoridad y sus responsabilidades constitucionales. Luego de esta audiencia pública, que se dio el 13 y el 14 de marzo de 2018, la Corte estableció la fecha para que ambas partes le hicieran llegar por escrito sus alegatos finales. El 16 de abril, sin posibilidad de solicitar prórrogas, finalizaría el plazo. Con esto damos por concluida esta audiencia, se levanta la sesión. Tras seis largos meses de espera, el 30 de octubre de 2018, se hizo pública la sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón a los familiares de las víctimas. Determinó que con el paso de más de 20 años sin esclarecer los hechos, el Estado peruano violó la garantía del plazo razonable en las investigaciones en todos los casos. En la misma sentencia, la Corte definió la responsabilidad internacional del Estado peruano en las desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Cori Tenicela Tello, Néstor Rojas Medina y Santiago Antezana Cueto. Además, determinó la violación a las garantías judiciales y protección judicial de las mismas personas y sus familiares. Y señaló que el Estado también violó el derecho a la integridad personal de los implicados. A pesar de que es un caso en el que solamente hay cinco víctimas, yo creo que la Corte termina de restablecer la dignidad del conjunto de víctimas de la Universidad Nacional del Centro. Por otra parte, en 2018 también se presentaron avances en la justicia nacional, ahora exhortada por la Corte Interamericana a culminar las investigaciones, asignar responsabilidades a quienes corresponda y reparar a las víctimas en un plazo prudente. La Fiscalía considera que hay prueba suficiente y debidamente corroborada de las responsabilidades penales y de los hechos delictivos, que suman más de 70, y es una acusación justamente por los dos delitos, asesinatos de algunas personas y desaparición forzada de otras personas. Obviamente hay una solicitud de penas y hay una solicitud sobre todo de que se inicie un juicio oral a nivel del Poder Judicial. Aunque la solicitud del inicio del juicio se presentó a finales de 2018, la alta carga del sistema judicial peruano y el parón generalizado a causa de la pandemia en 2020 han hecho que se postergue. Ese asunto hoy está pendiente de que el Poder Judicial señale una fecha de inicio de juicio, que probablemente, como te decía, pudiera ser a finales del 2021 o probablemente a inicio del año 2022. A la espera de darle cierre a este capítulo de sus vidas, tanto Armengol Vilches como Norma Tenisela Tello tienen claro qué esperan del juicio oral. Quiero realmente que se haga una justicia acá en el país, en el Perú, que se castigue a los que hicieron ese daño. Como le dije a los del registro de víctimas, que así de repente ustedes lo ven monetario, pero eso no tiene valor tanto como el valor que tiene una vida, les dije así. Eso nosotros más quisiéramos, ¿no? Que haya justicia y que se sancione a los verdaderos culpables. El acceso a la verdad, la condena de los responsables y las garantías de no repetición son las deudas del Estado peruano con los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Para romper esta cadena de impunidad y revictimización, la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, ha sido enfática en la necesidad de que el Estado peruano ejecute acciones de carácter estructural para garantizar la justicia para las víctimas. En primer lugar, se debe fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas. En muchos casos, como el de Coriten y Cela Tello, los familiares llevan más de tres décadas esperando tener noticias sobre el paradero de sus seres queridos. Esta es una situación que tiene que cambiar. Para ello, es fundamental que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encargada de buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto, cuente con los recursos humanos y económicos necesarios para dar una respuesta a los familiares de todas las personas desaparecidas. Además, se deben dedicar esfuerzos a la identificación de los más de mil restos óseos que se tienen almacenados actualmente en medicina legal y que tienen el potencial de convertirse en el punto de cierre por el que esperan cientos de familias peruanas víctimas del conflicto interno. En segundo lugar, y en relación a los procesos penales, la CIJ también ha recalcado la necesidad de que en el Perú se creen fiscales y jueces con dedicación exclusiva para investigar y juzgar casos de graves violaciones a los derechos humanos. Esto contribuiría a que las investigaciones avancen más rápidamente y a que se puedan garantizar los derechos de las víctimas. De forma complementaria, es importante fortalecer la estrategia investigativa que busca identificar patrones de violaciones de derechos humanos y analizar el contexto en que se cometieron los hechos. En tercer lugar, el Estado peruano debe garantizar la reparación integral a las víctimas. Esto requiere que todos los servidores públicos, con funciones administrativas, investigativas y judiciales, entiendan que las graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales requieren acciones de reparación, que incluyan no solo lo económico, sino también otras acciones, como por ejemplo, la atención en salud mental para las víctimas. Por último, el Estado peruano debe acompañar estas acciones de una mayor difusión de la ley de búsqueda en los territorios, llevándola a las comunidades más alejadas de la capital, en donde también se sintieron los impactos de la subversión y las fuerzas del Estado. La gente lo que quiere es justicia, es tener sentado en un tribunal a alguien que, no por un ánimo de odio, sino por una evidencia, es el responsable del crimen que se ha cometido. Y que esa persona rinda cuentas, declare frente a un tribunal y que sobre la base de la evidencia se declare su responsabilidad. Por ahora, Norma Tenicela Tello y Armengol Vilches esperan que no se les vaya a la vida sin conocer la verdad detrás de lo que ocurrió con sus seres queridos. Ausencias Forzadas es un podcast creado por la Comisión Internacional de Juristas con el apoyo de la Unión Europea y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Comisión Internacional de Juristas y no compromete de ninguna manera ni refleja la opinión de la Unión Europea o del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Este episodio contó con la participación de Carlos Rivera, coordinador del Área de Defensa Legal del Instituto de Defensa Legal de Perú, así como de Norma Tenicela Tello y Armengol Vilches, familiares de personas desaparecidas en la Universidad Nacional del Centro de Perú. Agradecemos el apoyo del Instituto de Defensa Legal de Perú, así como el deseo de los familiares de las víctimas de compartir su historia con nosotros. Para más información sobre este tema, los invitamos a consultar los documentos Perú, Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, Estudio de Línea de Base, realizado por la CIJ y los desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro, realizado por Carlos Rivera del IDL. Ambos están disponibles en el sitio web de la Comisión Internacional de Juristas, www.icj.org.es. El guión y la producción de este podcast fueron realizados por la No Ficción Agencia. Mi nombre es Alejandra Lopera y les invito a escuchar nuestro siguiente episodio la próxima semana.